Y mientras tanto en España, el primer encierro de San Fermín dejó cuatro heridos. Arrancan los San Fermines 2016 con un primer encierro limpio de 2 minutos y 28 segundos y los toros de la ganadería de Fuente Imbro como protagonistas. En un trazado mojado por la lluvia que ha caído durante la madrugada en Pamplona, los mozos han entonado por tres veces el canto pidiendo protección a San Fermín, una tradición instaurada en los años 50 por el Tuli, encargado este año de prender la mecha del chupinazo sanferminero. La manada ha partido a las 8 de la mañana de los corrales de Santo Domingo, hermanada compacta y pese al pavimento mojado, sin llegar a perder las manos en ningún momento. La mayor tensión se ha vivido en el tramo de Telefónica, pocos metros antes del callejón de acceso a la plaza, donde varios toros han arremetido contra el vallado y los mozos que estaban en la zona. Cuatro corredores han sido trasladados al hospital con traumatismos de diversa consideración, sin que se hayan registrado heridos por asta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!